el baile mágico de una princesa yo bailé una canción, no, fue alabanza con mi papá y con mi mamá por favor no crezcas no es alabanza, es música cristiana yo no sé, pero aquí hay yo que pasó, ajá me gusta, es que ojalá lo regalé yo bailé la mitad con mi papá y la mitad con mi mamá y terminaste llorando la tuya si fue un gran pachangomba a mi nunca me gustaba pero si fue grande, pero no hubo disco pero si me llevaron me llevaron pero no fue grande porque no hubo disco no me refiero a eso, pero si me lo hicieron en una escuela en una escuela a los 15 años a la pobreza porque mira, habían tontos si vos querés alquilar como una comunada te cobran hasta 50, 100 pesos y libres aparte te cobran el depósito el depósito yo vi los videos de papi yo vi los videos de papi que fue lo más gracioso yo dije, va a ser pequeña porque va a ser solo familia y solo de familia así de lejos como cuatro buses llegaron niñas de verdad poquita y el suyo va a ser, va a ser la... cuantos años tiene, 14 vaya chicle, ya te va a tocar ya te va a tocar si mira la Nayeli con la melisa ahora la chicle con la estelita estelita ya vea ya vea ya vea ya vea ya vea pero si ya le va a tocar a chicle con estelita estelita usted como quisiera a sus 15 años quiere fiesta o no quiere fiesta si si bienvenido a ella se van a celebrar pero mi tío mmmm no se va a hacer no van a invitar a la playa no van a invitar a la playa no van a invitar a la playa lo voy a hablar dice que el acompañante que ni se le vaya a ocurrir a nadie voltearlo a ver ni quitárselo porque? porque es armandino el acompañante de los 15 años si por si bien alto le va a quedar como primavera ay dios yo de verdad quisiera que esta a sacar a a el de que de querer Londi tal vez no pero de pagarle los 15 años o si? dice la estela si mejor se va pero usted como quisiera ay bella jenny ah esta aprendiendo la música pero usted como quisiera a los 15 años estelita que color? algo bonito como un almuerzo o una fiesta o una cena o una cena no importa que sea grande o sea pequeño lo importante es que sea de corazón y sea bonito yo con una libra yo pasé los 15 años yo tambien y yo que no conozco ni un pastel y yo que no conozco ni un pastel no lo conoce hay uno? no la que querían este es de mujer ah bueno ay la familia el cuñado le va a pagar la disco el baile el baile el baile ay el cuñado le va a pagar la disco wow mira esta haciendo un gasto porque esta aprendiendo eso es cierto tiene que pagar es cierto empeño de la estudiante yo pensaba que era como de vestido o algo asi hay un vestido hay un mega pack para comprar vestido los mariachis cabal ya estuvo vieja ya estuvo vieja es que ahorita vamos a comerla todo no es que ellas creo que van a bailar ahorita es que ellas van a bailar un bal es que ellas van a bailar un bal hoy si ya estamos listos hola chicos hola diablo hola julio provecho ya me imagino hola jerry si 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 ya me imagino provecho chicos provecho esta como el chele Henry solo cuando hay comida llega todo el dia no he visto al chele tampoco y a henry tampoco y mira esta el chele ni para los retos que eran los retos vino a la hora de los retos y ahora para las comidas oh y estuve en los retos ajá asi asi ya paso ajá ajá jenny ajá jenny ajá jenny porque decidieron bailar una cancion ahora el dia 14 yo mire es que me salio un video para ti de la musica yo te esperaba ajá entonces mi sueño era bailarla con mi mami y osea por si no tengo 15 aunque sean los 14 años bailarla con ella ajá por si no le celebran los 15 años osea por lo menos ya tiene ya un adelanto digamos ajá un adelanto o traduzco como la jenny esta toda enferma por si la jenny no esta para los 15 ah ahi creo probablemente a veces las personas que se mantienen así son las que maduran si es cierto si es que hierba mala nunca muere hierba mala nunca muere cabal es cierto no te va a morir rápido no no creo viaja tal vez no primero dios que no pero que chivo bailar una cancion en los 14 años a mi nunca me paso eso con la madre que bonito con la madre ajá me imagino que si 7 ay que rico yo quiero tu mamá no es por nada pero jenny esta la comida es parte suya la escuela la jenny para mi cumpleaños también vamos a invitar a tia paquita para tu cumpleaños y vos gordo y vos que vas a hacer para tu cumpleaños y vos que vas a hacer para tu cumpleaños no se todavía vieja ay dios este es un fresco de ensalada piña, melón y manzana oh que rico a ver que vamos a bailar pero vemos 7 a 21 ok ok ah pues si hoy si pero aqui en medio para que este en cablito al centro dele gracias ahi tenemos ahi 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 esta yo te esperaba yo te esperaba y leía mi cuerpo crescer mientras buscaba n el nombre que te di n n est Fui la luna llena y despertí contigo dentro, jamás fui tan feliz. Moría por sentir tus piernecitas frágiles, mateando la oscuridad de mi vientre maduro. Soñar no cuesta, no, y con los ojos húmedos, debería tener tu espacio en la cima del mundo. Yo te esperaba, imaginando a ciegas de tu mirada, y así me da en tu voz fuerte de miedo. Soñar no cuesta, no, y así me da en tu voz fuerte de mi vientre maduro. Yo te esperaba, y pintaba sobre las paredes de tu cuarto. Cuentos en color, restaba sin parar, días al calendario. Solo tú me podías curar, el mono del escenario. El mundo es como es, y no puedo cambiártelo, pero siempre me seguiré, para darte una mano. Yo te esperaba, imaginando a ciegas de tu mirada, y el timbre de tu voz. Hoy que te traigo, pido al cielo que me vuelve a orar, y llegar lejos, mucho más que yo. Yo te esperaba, y el espejo nos miraba, mientras ya te amaba. No, 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 no. No pensé que iba a ser así.